León, vivimos por ahí un comentario que usted decía que... ¿Dónde queda León? Que la feria... Que la feria... Allá muy lejos. De Aguascalientes también, era la hacia su gente. Pero bueno, ¿cómo nos dejó la vara, por así decirlo, León? ¿La vamos a superar? ¿No la vamos a superar? En verdad, me perdono. Yo creo que ante las evidencias sobran las respuestas, ¿no? El nivel que se está teniendo, yo sigo creyendo que León tiene una muy buena carmesa, férrea la de aquí. Entonces, nada que hacer. La feria de Aguascalientes sigue siendo la mejor feria de México. Sin lugar a duda y ante las evidencias sobran las palabras. ¿Cuándo podremos ya conocer, aunque sea al A1, al primer artista? La segunda quincena de enero tendremos ya, tenemos todos los elementos para poder dar a conocer el programa de feria. Y bueno, incluyendo ahí el programa del Foro de la Estrella, la gobernadora Tere Jiménez es la que hará este anuncio del foro que viene para el 2025 y de todo el programa de feria. ¿Pudiéramos tener alguna adelanta? Sí, la lucha libre, la simponica militar, que van a estar por aquí. ¿Espera superar a los grupos que han medido los años aquí a la feria, al Toto de Pueblo? ¿Espera que vengan todavía más artistas internacionales? Sí, claro, tenemos un cartel ya prácticamente cerrado en un 95% para el Foro de las Estrellas y les puedo decir que ya tengo dos rayitas arriba, dos de los que tienen, viene de mejor calidad, de mayor nivel, un foro de las estrellas que será impactante, impresionante y como siempre, el Gapito, por eso es el Teatro del Pueblo. ¿Espera que precisamente el tamaño del foro se va a ampliar, se va a hacer otro, o qué va a pasar? El tema del foro se construirá uno nuevo, es una construcción, una nueva estructura en el área donde se encuentra ahorita la antigua Villa Charra y se unirá junto con el área del actual Foro de las Estrellas, todo eso será un solo perímetro y ahí se construirá el nuevo foro de las Estrellas. Estamos pretendiendo que sea para entre 32 y 35 mil personas. ¿Cuándo iniciarán los trabajos? Ya comenzaron a limpiar, por ahí ya comenzaron a demoler la antigua Villa Charra. Muchas gracias.